Hola hermosas, bienvenidas a un video más, hoy quiero compartirles outfits con estampado de rayas, espero les gusten y se queden hasta el final. Las prendas con estampado de rayas verticales te harán lucir más estilizada, mientras que las de estampado de rayas horizontales te harán lucir con un poco más de volumen. Para un evento especial puedes usar una blusa elegante con fondo amarillo y estampado de rayas verticales, un pantalón palazo en color blanco y unos tacones en color marrón. Para una ocasión casual, una de las mejores opciones puede ser usar un vestido camisero con fondo naranja usando el mismo estampado de rayas verticales y unas zapatillas deportivas en color blanco. Para días de frío puedes usar una camiseta blanca con una gabardina con fondo rojo y estampado de rayas, un pantalón negro y unas zapatillas deportivas en color beige. Les agradezco muchísimo por llegar hasta el final de este video, espero les haya gustado y si es así por favor no olviden dejarme su like, un abrazo grande y bendiciones, chao.